Con 70% de los votos contabilizados de los militantes panistas en los centros de votación del partido, Marco Cortés Mendoza triunfó en las elecciones para presidente del Comité Ejecutivo Nacional con el 79% de los votos contra un 21% de Manuel Gómez Morín. De no haber impugnación en los resultados, Marco Cortés rendirá protesta como nuevo dirigente nacional antes del próximo viernes. En medio de la elección, Felipe Calderón, expresidente de México, renunció al partido Acción Nacional bajo el argumento que el blanquiazul ha dejado de ser instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México que pensaron sus fundadores. Recientemente, Calderón Hinojosa dio a conocer que está en planes de fundar su propio partido político, donde invitaría a participar a su esposa Margarita Zavala. Paraba con Miguel Ángel Peña.